Vaquerito Krishna Quien pudo vencer a un gigante caballo sin mayor esfuerzo, pero sin embargo fue vencido por su amigo ¿Quién es capaz de entender sus glorias? La palabra Krishna significa aquel quien es todo atractivo Todos en la tierra de Brindavan simplemente anhelaban poder mirar su hermoso rostro Cuando él toca su flauta, hasta los animales y los pájaros se detienen a escucharlo Una vez, cuando Krishna estaba tocando su flauta en el bosque de Brindavan, todo se paralizó Un grupo de pájaros se acercó a escuchar Los pavorreales detuvieron su danza inmediatamente y hasta el viento se detuvo Para escuchar los sonidos encantadores de su flauta Pero había alguien que no disfrutaba el sonido de la flauta Un demonio llamado Arista Quien planeaba atacar y destruir Brindavan Apareció en la forma de un toro gigante Destruyendo las paredes con sus agilados cuernos Y destruyendo la vegetación con sus patas Todos los habitantes de Brindavan corrían aterrorizados, gritando ¡Krishna! ¡Krishna! ¿Dónde estás? ¡Por favor, ayúdanos! Krishna escuchó a los habitantes que lo llamaban Y fue corriendo a ver cuál era el problema Les dijo a los vaqueritos que no temieran Y después le habló a Arista y le dijo ¡Tonto! ¡Pillo! ¡Te castigaré por asustar a todo el mundo! Se paró frente al toro relajadamente Con el brazo apoyado en el hombro de su amigo Invitando a Arista Sura a luchar Sintiéndose ofendido Arista apuntó a Krishna con sus cuernos Y se abalanzó contra él Krishna tomó los cachos Y sin esfuerzo lo lanzó al suelo Levantándose furioso y sudando El demonio se abalanzó contra Krishna otra vez Determinado a matarlo Pero Krishna lo tomó por los cuernos Y lo lanzó al suelo como un trapo Arrancando uno de sus cuernos Lo golpeó hasta que el demonio con sus patas hacia arriba Murió Los semidioses en el cielo Siendo testigos de la muerte de este terrible demonio Arista Sura Regaron flores y tocaron instrumentos Para celebrar el auspicioso hecho